El Consejo Municipal de Pérez Celedón hizo la reajudicación de la contratación de los servicios para llevar a cabo los diseños de la piscina olímpica, cuarto de máquinas, baños y otros. Esto tras un informe que presentó la Comisión de Licitaciones, tras el análisis del recurso de revocatoria que ya fue resuelto el 11 de octubre de 2022, donde se procedió nuevamente con la calificación de las tres ofertas presentadas. Para ello se dispondrán de 42 millones y medio de colones. Este ha sido un proyecto que ha tenido una serie de trabas para que se lleve a cabo. Desde el 2020 se anunció la obra y a la fecha no se ha podido concretar. Precisamente la Contraloría General de la República en ese año avaló 500 millones de colones para la construcción de este proyecto, que estaría ubicado en el distrito de Daniel Flores y sería el único en la región. Tras la confirmación se comenzó a trabajar en el tema y a esa se logró un incremento del presupuesto, llegando a los 800 millones de colones. Sin embargo, el municipio sacó en dos oportunidades a licitación el proyecto, pero a como está definido los oferentes solicitaban más de tres veces de lo que se tenía presupuestado, por lo que se tuvieron que declarar desiertas. Ahora se tomó la decisión de asignar recursos para que se elaboren los nuevos diseños de la piscina, para que con base en esto se definan las obras que se harán con los otros más de 700 millones de colones. El proyecto original incluía la piscina que tendría una extensión de 25 por 50 metros, áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, oficinas administrativas al igual que de dopoje, enfermería, recepción y sala reuniones. Ahora habrá que esperar para definir qué obras se podrán realizar con los recursos que se tienen. Este proyecto es una iniciativa que ilusiona al cantón en particular, a los vecinos, grupos organizados y atletas locales tanto del municipio como de la zona.